¡SALUDOS LOCOLACIOS! ¡SALUDOS LOCOLACIOS! ¡SALUDOS LOCOLACIOS! ¡SALUDOS LOCOLACIOS! Hablé de la polémica donde las chicas iban prácticamente desnudas y luego son las que hablan cuando un personaje femenino de un videojuego enseña alguito y ellas andaban prácticamente casi enseñando todo y no pasa nada. Pero la película, la gente que la ha visto, me escribe en los comentarios, es tan mala como te vende la prensa. Y he visto también mucha gente diciendo lo mismo. Ahí debajo en los comentarios, diga que le ha parecido si la ha visto. Continuamos, y es que Mozilla, el navegador Firefox, se suma a los despidos. Esta dice que se va a centrar en Firefox y también en inteligencia artificial. Entonces que, bueno, se suma a otra despidos. Es lamentable lo que está pasando. Realmente, yo uso Firefox desde hace tiempo, desde... Creo que no recuerdo bien, pero... Antes de 2010, creo. Y hasta el día de hoy lo sigo usando. 2024 para mí es el mejor navegador. Habrá gente que tenga uno que otro, pero para mí he usado muchos. Y el que me siento más cómodo es Firefox y no lo he cambiado. Entonces que, lastimosamente, esta mira hacia la inteligencia artificial. Y claramente también hacia su navegador, que todavía sigue siendo utilizado por millones de personas. Pero se van a realizar despidos. Lamentablemente. Continuamos, y esta es una área de películas. Área física. Y ya en varias tiendas no aparece nada. Están prácticamente vacías. Ahí estará viendo. Y ya muchas cadenas de tiendas están retirando películas. Ya sea DVD, ya sea Blu-ray. Prácticamente ya nadie está en eso. Ya nadie le hace caso. La gente ya prácticamente... La industria se ha digitalizado totalmente. Lamentablemente, ya la gente paga Netflix, o paga algo, o paga alguna... Bueno, también se vende, ¿no? Vía digital. Y a la gente no le interesa comprar físico. Lamentablemente. Esto te da un indicio también de lo que está pasando con Xbox. Que es la primera que dará para mí el salto a lo digital. Y ya hay minoristas que no están llevando juegos de Xbox. Y es que ellos dicen que prácticamente los usuarios no están comprando. Entonces, que es algo que va a pasar. Y es algo que se verá más adelante con Xbox. Primero, que PlayStation y Nintendo. Continuamos. Y es que hay un videojuego gratuito en GOG. Se llama Flat Out. Entonces, que... Como Flat Out. Así mismo. Está gratis. Le queda todavía un día y algo. Así que cuando lo reclamé, quedaban como 40 horas. Deben quedarle todavía... Le queda un día y algo. Entonces, que ya sabe. Vaya y reclámenlo. Si le interesa, siga acumulando juegos. Si se ha llevado de mí, debería tener juegos en estas plataformas. Juegos en esta tienda. Juegos en Steam. Ya hablé del juego que están dando gratis de The Island. Y lo de también... EpiStores. Si se ha llevado de mí, usted debe tener un catalogazo gratis. Si dará el paso a PC, va a tener con qué jugar durante mucho tiempo. Entonces, que reclámenlo. No pierde nada. Continuamos. Y es que The Witcher, la cuenta oficial de Twitter, desea el día de San Valentín, que era el día de ayer. Todo esto. Pero miren la imagen que pone. Trish. Esto ha desatado una disputa o discusiones entre Jennifer y Trish. La pregunta mía es, yo jugué The Witcher 1 en PC, The Witcher 2 y The Witcher 3. Todo en PC. Y The Witcher tiene algo que todo lo que tú vas haciendo de la primera se refleja en la segunda y de la segunda a la tercera. Puedes pasar el safe game. Quien haya jugado los tres sabe que es así. Y desde la primera yo siempre estuve con un acercamiento con Trish, más que Jennifer, porque Jennifer se va por un portal y todo eso. Y no sé, como que me gustaba más Trish. Y al final terminé con Trish. Aunque el canon es Jennifer. Pero al final, para ti, ¿con quién te quedarías? ¿Con Trish o con Jennifer? Porque se arma la polémica que ellos ponen Trish, la propia cuenta oficial, cuando el canon es Jennifer. Pero también, sin de ninguna, aparte de Trish o aparte de Jennifer, te puedes quedar con una de las dos, creo que es al final. Pero, ¿cuál es tu romance favorito de The Witcher 3? De The Witcher 3. Yo me quedo con Trish. Para mí es la más hermosa. Y tiene un cuerpazo también. Pero bueno, ahí debajo los comentarios. Trish o Jennifer. ¿Y cuál romance te gustó así ocasional, no? De todo lo que tienes en el videojuego. Continuamos. Y es que otra también que habla del plan de reestructuración es Embrace Group. Y es que, bueno, ha eliminado 1,400 puestos de trabajo. Alrededor de su 8% de su fuerza laboral global. Y dijo también que podría producirse mucho más despidos. Este es el año de los despidos en la industria. Algo realmente mal. También, Crystal Dynamics acaba de publicar lo que sería el primer arte de Lara Croft para su nuevo Tomb Raider. Ahí estará viendo. Me recuerda a la de Call of Duty. En la ropa, en la cara, media como, no sé, como tipo hombre. Como ruda. Y ahí estará viendo. Comparada con otras. Esta se ve como, no sé, tiene como algo masculino que no me agrada. Si la comparas con la pasada trilogía que ahí estará viendo algunas imágenes. Y incluso ya hay gente que le dice, vamos a arreglarla, Fish. Poniéndole una cara más femenina. Miren una cara más femenina con la cara que ellos prácticamente tienen. Y es que se parece a la de Call of Duty. Se parece a la de Call of Duty. El avestimiento y todo. Y ahí estarán viendo la de Call of Duty. Es impresionante. Los únicos que mantienen la estética de la verdadera Lara. Es la versión remaster del 1, 2 y 3. Con sus pechos grandes, con su cuerpazo, con su cara femenina. Este, lamentablemente, no sé. Tiene como cara de hombre. Como el de Call of Duty. Continuamos. Y es que la desarrolladora de Hairdiver 2. Está contratando más personal para trabajar en el videojuego. Claramente, el juego ha sido un éxito. Era un equipo muy pequeño. Actualmente tienen 100 desarrolladores. Pero parece que lo quieren ampliar un poco más. Para tratar, no, de corregir cosas. Agregar contenido. Porque si mantiene una base de usuario. Tiene que andar rápido para lanzar contenido. Para mantener esa base de usuarios. Continuamos. Continuamos. Y es que el videojuego Tale of the Arise llegará el 20 de febrero a Game Pass. También llegará a PlayStation Plus Extra y Premium. Pero llegará también a Game Pass. Entonces, esto es una noticia. Esto es de Xbox Japón. Y interesantísimo, ¿no? Dije que es raro que no llegó a Game Pass y llegó a PlayStation. Pero también llegará a PlayStation. Entonces, que otro juego que se suma. Que no iba a estar. Y estará. Entonces, que sigue, ¿no? Aparte de que los juegos que vienen ahora habrá juego día uno. Súmale este. Me parece fantástico. Me parece muy bien que llegue este videojuego. Según me dice, es un juegazo. Continuamos. Y es que Escuadrón Suicida, aparte de muchas cosas negativas que tiene. Aparece algo positivo. Y es que se puede ver los gestos de Harley Quinn. Y mucha gente está sorprendida porque parece real. La manera como se mueve. La manera como mueve, bueno, los gestos. La boca, las cejas. Todo. Los ojos. Impresionante. La verdad, impresionante. Un detalle alto nivel. Con todo lo malo que puede tener el juego. Con todo lo malo que pueda salir del juego. Hay gente que lo ha jugado y le ha gustado. Eso depende de cada quien. Pero es innegable que los detalles a nivel facial que tiene, está a otro nivel. Le quedó muy, muy bien. Parece real. Tú me dices que esto es de una película. Y me lo creo. Parece totalmente real. Muy bien. El equipo en cuanto a animaciones le quedó fenomenal. Continuamos. Y es que el manager de redes sociales de Xbox el día de ayer subió esta imagen. La tasa gigante. Claramente, ¿qué quiere decir? Viendo el panorama del día de ayer. Viendo a Totók diciendo la realidad de PlayStation sin vender humo. Algunos de la prensa, algunos canalitos de YouTube vendiéndote falacias. Diciendo que Sony está arrasando cuando el panorama es crítico. No va a llegar a los 25 millones. Se espera que las ventas de Play 5 vayan a disminuir. No tienen juego sólido hasta abril de 2025 o más allá. Entonces, ¿qué? Imagínese usted. Imagínese usted. Parece que el karma, ¿no? Porque la prensa le cayó encima a Xbox. Y ahora, lo que le está pasando a Sony. Ya hay mucha gente diciendo como burlándose. Porque pasó lo mismo con los rumores de Xbox. Ya todo el mundo diciendo que los juegos llegarán todo a PlayStation. Ya hay gente diciendo que verá pronto Spider-Man en Game Pass. God of War a Game Pass y Wolverine a Game Pass. Pero claramente es como una burla, ¿no? Burlándose. Es un meme de lo que se estaba diciendo. De los rumores de Xbox. La prensa está, parte de ella, la que le lama el trasero a Sony. Tratando de tapar la realidad. Sony dice aquí que no. 3D Juego. Que Sony no está en su ciclo final de vida. PlayStation 5. Y que simplemente está cerca de la mitad. De la segunda mitad. No está cerca de la segunda mitad. Ya estamos en 2024. Se lanzaron en 2020. Entonces. Lo más que puede durar esta generación es 2027. O no sé si algo más. Pero claramente la recta final de PlayStation. Apunta a que la mayoría de juegos serán tipo servicio. En cuanto a Sony. Puede llegar Wolverine. Sí. Pero los datos filtrados del hackeo. Ya te habla de videojuegos como X-Men. Que ya eso viene para qué. Ya eso viene para PlayStation 6. Lo nuevo de Kojima viene para PlayStation 6. El nuevo de Las of Us. Parte 3. Viene para PlayStation 6. Para mí esta generación debe durar más. Pero también está muy avanzada. Va para cuatro años ya. Cuatro años. También mucha gente tratando de decir. La prensa está diciendo que. El propio Totoki ha dejado claro. Que será más agresivo. Lanzando juegos en PC. Y que esto podría detonar juegos día uno. Y más con las. Bueno. Con los datos de Hero Diver 2. Entonces que. Hay mucha gente. Diciendo que todo es mentira. Que ellos no hablaron de llevar. Juegos a Xbox. Ni a otras consolas. Ellos hablaron multiplataforma. Ya eso da a entender. Lo que cada quien quiera. Pero él lo dijo claro. PC. Y multiplataforma. Llegará a God of War. Llegará eso. A Xbox. No. Pero habrá. Puede que llegue otro juego. Ellos tienen Marathon. Que llegará. MLB The Show. Que llegará. Y nadie sabe si tienen algo más por ahí. Pero. Si Microsoft. O Phil Spencer. O Nedela. Hubiese dado las mismas declaraciones. Es decir. Un ejemplo. PC. Y. Multiplataforma. Automáticamente la prensa. Y todo el mundo diciendo. Eso es que va a llegar a PlayStation. Pero la prensa tratando. Claramente como 3 de juego. De tapar el sol con un dedo. Claramente. PlayStation. Está. En su recta final. Ya le queda. Como 3 o 4 años. No pasa de ahí a Play. Y el panorama que tiene. Es que la mayoría de juegos que vienen. Son tipo servicio. Habrá uno que otro. Sí. Que se cuele. Un Ghost of Tsushima 2. O algo por ahí. O algo de Ben Studio. Se van a colar. Pero la mayoría de juegos. Serán tipo servicio. Recuerde. Eran 6. Eran 12. Se retrasaron 6. Y otros 6. Se retrasaron más adelante. Continuamos. Y es que. Según lo que dice. Tom Anderson. Que son. La próxima generación de consolas. 5 predicciones. Consola con juegos. Solamente digital. Eso es lo que se ve. Xbox será la primera que lo haga. Dispositivo portátiles. Está sonando bastante. Juegos como estándar. A 100 dólares. Si eso sucede. La piratería. O nadie. Va a comprar juego. O los servicios. Si lo ponen a 100 dólares. Es para que la gente. Pase a los servicios. Eso es lo que yo puedo entender. Juegos para terceros. Con incentivo de exclusividad. De contenido. Conometrado. Editores externos. Para optimizar aún más. Y centrarse en la propiedad. Intelectual. Establecida. Es lo que dice. Tom Anderson. Pero. Un juego a 100 dólares. Todo esto. Yo creo que será. Ya una era digital. Creo que sí. Alguno dará opciones físico. Es que si la mayoría se vuelca en digital. Pocas compañías. Realmente lanzarán formato físico. Puede que haya. Con opciones de lector. Pero. El futuro. De una nueva generación. Que todavía ni se puede hablar. De una nueva generación. Todavía le queda algo. A esta generación. Que ni siquiera empezado. Pero bueno. Ya se empieza a hablar de nueva generación. Esto es increíble. No será tan buena. Para mucha gente. Y creo que sí. Será totalmente digital. Puede que haya opciones. Lo del precio de los juegos. No lo veo viable. Si es así. Están. Bueno. Están llevando a la gente. A que se pasen. A los servicios. Pasamos ahora. Con Takashi. De Bloomberg. Y tecnología. Bueno. Es un reportero. De Bloomberg. Tecnología. Y todo. Takashi. Dice lo siguiente. El precio. De las acciones. De Sony. Está cayendo. Bruscamente. Después. De que sus. Ganancias. Sumergieran. Que se avecinan. Tiempos difíciles. Para su PlayStation. Si la plataforma. Ya ha alcanzado. Su punto máximo. De crecimiento. Entonces. Las. Perspectivas. Podrían ser. Mucho más. Sombrías. De lo que. Teníamos. En mente. Dice. Ametric. Avisors. Algo así. Avisors. Avisors. Bueno. A que se debe esto. Muchos inversionistas. Prácticamente. Están vendiendo. Sus acciones. Sony empieza a bajar. Y se debe a que. La propia Sony dijo. Las ventas de consolas. Vienen en declive. No tienen un. Juego de peso. Puede que aparezca. Concord. El Astrobot. Y. El propio. Util Down. Remaster. O algún otro remaster. Pero. Nada de peso. Está claro. Sony nunca anuncia. Un juego. De que. Lo anuncio. Y lo tiro. El mismo año. No. Sony siempre lo hace. Con antelación. Un año. Dos años. Y le da promoción. Durante ese tiempo. Y no. No lo anuncia. Y lo lanza. De la noche. A la mañana. Mucha gente. Conoce a Sony. Y sabe que es así. Pero hay mucha gente. Esperanzada. Creyendo que sí. Que Sony debe tener. Algún mega triple A. Por ahí. Pero no. Entonces que. Sony sigue cayendo. En bolsa. Tiene una situación difícil. Que Playstation 5. Vaya a vender. 21 millones. No está mal. Son grandes números. Pero. La propia Sony. Ya lo dicho. Reconoce. Ya. Playstation. Playstation está llegando. A su etapa final. Prácticamente. Lo que le queda. Son. Cuatro años. Como mucho. Pero. El futuro de Sony. Depende más. De sus juegos. Tipo servicio. De sus 12. Juego tipo servicio. Y veremos. Cómo le va. Cómo le va. Headdower 2. Ya le dio la iniciativa. Ya le dio. No. Una vía. Por dónde irse. Que Totoki lo dijo. Claro. Estarán agresivamente. En PC. Y es. El PC. La única. Que tiene hoja de ruta. En cuestión. A videojuegos. De Playstation. Señores. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye a todos.